Representantes de la Legión de Cristo y autoridades gubernamentales se dieron cita para dar inicio al encuentro de los Legionarios de Cristo que espera congregar alrededor de 10.000 personas, el evento del que por segunda ocasión, S. de León, fue inaugurado a las 9 de la mañana. El alcalde Ricardo Sheffield Padilla comentó que vienen 90 escuelas de diferentes partes del país como Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chiapas, Coahuila, Quintana Ro, entre otras entidades. Incluso vienen visitantes del extranjero. Por el momento ya llegó una delegación de los Legionarios de Cristo de San Salvador. El comité organizador informó que en total para este primer día hay más de 2.400 estudiantes que van a competir en diferentes disciplinas como robótica y oratoria. Sandra Pérez de Abugaber, presidenta del comité organizador, se mostró muy satisfecha por la organización y respuesta de los colegios a nivel nacional. Niños y jóvenes, felicidades por dar ese paso adelante que los hizo distinguirse. Y a ustedes, capaz, felicidades. Son un gran ejemplo de a todas esas cosas. Nuestros hijos seguramente se perdieron en momentos de juego, distracción, de algunas salidas con amigos o de eventos mundiales, pero hoy están aquí porque todo ese esfuerzo ha valido la pena. Niña, esté integrada por amor, que nuestros hijos se sientan amados, acompañados. En ese momento es cuando ellos realmente se dan cuenta de que son importantes y el centro de la vida de sus padres. Para m.com.mx, Hugo Vásquez.